Yo busco una mujer, es mi mujer ideal Y pa' que la acepte, es fundamental Que feliz me quiera, solo por elogiarla Siempre me sea fiel, y me deje engañarla Que mientras baje, mientras no hago nada Y me des mucha, platita donada Da mi casa con todo y todo lo que le pida Para ser la mujer, la mujer de mi vida Esa mujer que busco, debe actuar así A lo que yo proponga, siempre largaré el sí Haga tarea de la casa, o pague pa' realizarlas Que cuando la precise, siempre pueda usarla Que mientras baje, mientras no hago nada Y me den mucha, platita donada Da mi casa con todo y todo lo que le pida Para ser la mujer, la mujer de mi vida Mi mujer ideal, no paro de soñar Otra mujer normal, no es lo mismo tratar La busco hace tiempo y no quiere aparecer Será que le pido mucho pa' cargarse de mi querer Que bien trabaje, mientras no hago nada Que bien trabaje, mientras no hago nada Y me den mucha, platita donada También casa con todo y todo lo que le pida Para ser la mujer, la mujer de mi vida También casa con todo y todo lo que le pida Para ser la mujer, la mujer de mi vida Para ser la mujer, la mujer de mi vida Para ser la mujer, la mujer de mi vida Gracias.